Bueno aquí en un litro de agua le vamos a poner una varita de canela y le vamos a poner piloncillo, ya eso es al gusto, nosotros vamos a ponerle dos piloncillos y una varita de canela, pero como usted lo quiera de dulce así le puede agregar de piloncillo porque el piloncillo es el que le va a dar el dulce. Y también aquí ya cocimos una piña completa y la mitad de la piña que ya está bien cocidita, mire, la vamos a moler en la licuadora y a esta también le agregamos una taza de azúcar. Y se muele bien molidito. Y aquí tenemos la canela con el piloncillo y vamos a dejar que hierva hasta que se deshaga bien el piloncillo. Y ya después seguimos con lo que sigue. Bueno aquí seguimos con el atole, si se pueden dar cuenta, ya se deshizo el piloncillo y ya la canela soltó su esencia o su color o su sabor, como usted lo prefiera llamar. Ahora el siguiente paso es agregar la leche. Entonces se agregan el galón de leche, que aquí tenemos cajitas de un cuarto, así es que son cuatro cajitas. Vamos a agregar tres y una la vamos a dejar para disolver la maceca y la harina. Y ya está. Y ya está. Quenque. 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 ahora sí vamos a dejar que de su primer hervor la leche y vamos a pasar a lo siguiente en un ratito regresamos bueno ahora ya dio su primer hervor la con la leche y le vamos a quitar la canela le removemos la canela y ahora sí vamos a revolver lo que es la maseca con harina y esto lo vamos a hacer en la licuadora entonces aquí ya se puso la maseca y la harina y se va a agregar el cuarto de leche que que reservamos ahora sí se va a agregar a la leche que está en la estufa y cuando le ponga la maseca y la harina le tiene que estar moviendo para que no se le no se le pegue y no se le haga bolas también después tiene que estar moviéndole constantemente y así ahora vamos a dejar que que empiece a empezar a espesar y así vamos a dejar que hierva un rato mientras agarra su espesor ok entonces el atole aquí ya hirvió ya está agarrando su espesor ahora vamos a agregar la lechera y ya vamos a seguir moviendo para que no se vaya a pegar bueno aquí entonces ya vamos a agregar lo que es la piña que molimos y al tiempo que la está agregando tiene que estar moviéndole 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 el atole para que no se le vaya a pegar y también vamos a agregar y también vamos a agregar la piña los trocitos de piña que habíamos reservado también la vamos a agregar entonces ahí se va se va agregando a ver con la misma cuchara y con la espátula vamos a poner todo y aquí le vamos a agregar color al atole para que quede más amarillito y se mire más bonito este es puro color este no es sabor el sabor ya se lo se lo va a dar la piña y como usted lo quiera de amarillo así le va le va agregando el color y ya se le se le sigue moviendo así para que se incorpore también el colorante y ya se le va quedando ya se le mira un color más bonito más a piña porque la piña da el da color pero digo da sabor pero no da no da color por eso se le tiene que agregar poquito colorante artificial para que se mire más más bonito el atole miren como ya va espesando también y pues ya va quedando ya solamente se deja hervir y se le está moviendo y moviendo hasta que hierva y ya cuando acabe de hervir entonces ya va a estar el atole y ya cuando esté entonces los vamos a mostrar para ver cómo quedó bueno aquí ya empezó a hervir si se fijan ya empezó a hervir el atole y ya agarró su espesor miren qué bonito quedó con un espesor perfecto nada más le pusimos como una taza una taza de maseca y como media de harina y así fue como quedó pero como usted si usted le gusta más espeso pues le puede poner más si no le gusta así de espeso pues le puede poner menos harina y maseca y eso es al gusto ya lo voy a apagar ya lo estamos aquí sirviendo en la taza para disfrutarlo con un ricotta man y así es como quedó el atole y los tamales aquí podemos mirar el tamal también vamos a poner la receta de cómo se hacen los tamales de piña para que para que espere también la receta o quizá primero pongamos la de los tamales y después la del atole pero vamos a poner las dos recetas y así es como quedó el atole y así es como quedó el atole Gracias por ver el video.